Anda, ya llevamos dos tableros digitales instalados entre ayer y hoy en motos de bajo cilindraje y les voy a platicar cuál es uno de los problemas muy recurrentes que tenemos en estas motos Como pueden ver, acabamos de instalar uno en esa Yamaha IBR 125 en esta Speedfire, esta es la 200 creo si no me equivoco y ayer instalamos en una FT-150 ahí les va, los tres son tableros diferentes pero al ser chinitos pues tienen los mismos detalles el tema aquí importante es comentarles que no todos marcan lo mismo porque también depende mucho de qué controles y qué funciones tenga tu moto entonces en este caso, este pues nos marca direccionales nos marca todo lo que es iluminación, luz alta ah no, este no es, es este, luz alta y revoluciones y el nivel de gasolina no lo marca porque está acostada va y les voy a mostrar, ahí está ya subió la gasolina y les voy a mostrar también el de la IBR estos tienen un problema o tienen un problema, bueno, tienen un problema de compatibilidad con las revoluciones ya que por ejemplo la Speedfire no, aquella de afuera no tiene un indicador real de revoluciones entonces hay que adaptarlo y por ejemplo este de la IBR no lo reconocía con su cable original, no lo reconocía y les voy a pasar también un tip, se puede conectar el indicador de revoluciones directo a la pastilla captadora, va entonces si quieren ponerle un tablero digital a sus motos les comento no siempre son compatibles al 100%, aquí hacemos todo lo posible por dejarlos lo más compatibles para que pues queden bonitos, chingones y funcionales espero que les sirvan los consejos y la recomendación si le quieres poner un tablero digital a su moto de bajas cc